Hace de que empiece a amanecer y vuelvas a tu vida adicto a la paz Debes comprender que de los dos, todo ha sido puro y natural Toda loca manía ha sido mía, solo una vez, yo he sido mía Fuego de noche, nieve de mija Luego te levantas y te vas, él te está esperando como siempre Luzes tu sonrisa más normal, blanca pero fría como nieve Todo lo que amanía ha sido mía, solo una vez, yo he sido mía Fuego de noche, nieve de mija Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán Rabioso y feo, brino tanta pasión Tanta osadía Noche a noche estancó sin dormir A luz de los piegues de mi cama Sé que estás a punto de venir Pero solo viene la mañana Pero solo viene la mañana Tu loca manía ha sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de mija Fuego de noche, nieve de mija Fuego de noche, nieve de mija Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán Rabioso y feo, brino tanta pasión, tanta osadía Y ya, o tú